Música Hola a todos, sigue el mismo look que las mismas, o sea que los otros vídeos de mis paletas de MAC Hoy termino este vídeo con esta paleta que es en la que tengo marrones, rosas y verdes Hay otro popurrí y termino ya con mis sombras de MAC, aunque he de reconocer que me han conseguido la sombra carbonized Y viene de camino, pero bueno, esa viene en gotet, no entrará en paleta, así que ya os contaré Nada más, que si os interesa, que os queréis saber Bueno, pues la paleta es esta Y como veis, pues hay marroncitos, rositas, verdecitos Más o menos Y vamos allá con los swatches La primera sombra que os voy a enseñar es la Tipographic Que yo creo que fue la primera sombra negra que tuve antes de tener la carbon Es un negro distinto No es tan negro como la carbon, para nada Os la comparo para que la veáis Aquí tenéis la carbon No tiene nada que ver Nada que ver Pero antes de conocer la carbon, pues para mí era un buen negro este Ahí veis Y la verdad que pigmenta muy bien Entonces bueno, está bien O sea, si quieres un ahumado negro, negro, negro La carbon Pero si por ejemplo quieres un ahumado pero que se destaquen muchísimo las pestañas Pues si es un poquito más apagado como este negro Mejor se destaca La siguiente sombra es la Smooth Y la tengo destrozada Tiene muchísimos años Y está fatal La pobre Se me cayó Y ahí está la pobre recuperadilla Malamente Una pena Me gusta mucho Ahí la veis Es como si fuese un Marrón con gris Y un poco de destello No sé cómo explicaros Pero la verdad es que Es bonita Es muy bonita Me gusta mucho Y me da mucha pena que Que la pobre esté rotita Tiene bastante brillo Queda preciosa esta sombra La siguiente yo creo que es de mis favoritas De MAC Por lo especial que es Es la sombra Club Yo supongo que la conoceréis Yo digo que tiene ciritione Es como un marrón Con destellos verdes Y azulados Y esta sombra Al igual que el pigmento Blue Brown De MAC Dependiendo de la base Que le pongamos Si la ponemos sola Tira marrón Si ponemos una base Como por ejemplo Un Fluidline Negro Y la ponemos encima Se destacan muchísimo Los destellos verdes O sea que realmente Esta sombra es una cosa Ahí la veis Veis que es oscura Pero tiene ahí un brillo Verdoso Especial Y como os digo Aplicándola sola Pues es Marrón sin más Pero os voy a hacer la prueba De aplicarla sobre un graso negro Voy a utilizar el Black Black De MAC El Chromaline Nada Me voy a hacer así Sobre la marcha Pongo el Black Black Y la Club encima Y mirad Es que Parece mentira Que sea la misma sombra Es una pasada No sé Una tontería Pero a mi me gusta mucho Me gusta sobre todo Sobre negro Y vamos Igual que el Black Black Pues puede ser un lápiz negro O lo que queráis A mi en su día Hace muchos años La demostración Me la hicieron con un lápiz negro Y aluciné La verdad Es que aluciné Es muy especial La siguiente sombra También la he utilizado mucho La verdad Es la sombra Twinks Y es pues como No sé Como un Granate Bastante Con bastante destello Un marrón Un marrón granate Algo así No sé Con destellos rojizos La verdad Es que es muy bonita Mirad como queda Queda súper bonita Esta sombra Igual os digo Dependiendo de la base Que le pongamos Se potencian más Esos tonos rojizos La siguiente Es la Star Violet Y esta Como transición A la anterior Pues la verdad Es que queda muy bonita Vale veis Entonces es un Violeta con destellos Como dice su nombre Y súper macarada Muy bonita La siguiente Es la Doubling Y es Un rosa Con un destello Entonces pues Con las tres Digamos que Podríamos hacer Ahí un look Chulo No sé En plan Pues eso Rosa Rojizo Algo así Veis Nos valdría Perfectamente Para iluminar Un look Con las tres La siguiente Es muy bonita Es bastante Rojiza Es muy chula La Copering Y esta Y esta igual Para dar Un punto A un ahumado Pues es súper chula Sobre todo Para Bueno Sabéis que no me gusta Mucho Decir esto Para esto Pero esta Para ojos verdes La verdad Que es muy bonita Tiene un color Muy chulo Y brilla Un montón Es súper chula Es súper chula Muy chula La siguiente Es la Gorgul Gold Y es un dorado Que tira un poco A verdoso Más que un dorado Amarillo Naranja Pues es más bien Amarillo y verdoso Entonces dentro De que es un dorado Pues combina muy bien Con tonos fríos O no Depende La siguiente Es una sombra Que me gusta mucho Para dar Puntos de luz Es la Rice Paper Rice de papel No sé Cómo definir Ahí el color Es clarito Y es que me gusta El nombre que tiene Papel de arroz Sí que es Un color De un papel Viejo Quizás Y tiene Un poquito De Symer Muy poquito Se ve bastante Durante Pero tiene Ahí un Pequeño Destello Symer Entonces para iluminar Es preciosa Me gusta muchísimo Pasamos a Las verdes Creo que fue Mi primera sombra Verde Bueno Estas dos Porque me las compré Las no sabes La Humid Y es un verde Oscuro Con destello Es preciosa Preciosa La tengo hace Muchísimo Es que es súper bonita Me encanta Ahí la veis Y está igual Si le ponemos Si le ponemos una base Cremosa Marrón O negra Es que Resalta muchísimo Todo el brillo Que tiene Es preciosa La siguiente En verde Ya quedan Casi todas verdes Es la Velvet Moss Y es un verde Mate Pero es que Es un color No sé Como muy especial Como un Hierba oscuro No sé Es que es preciosa Me las compré Las dos juntas La Yummy De la Velvet Moss Pues Un maquillaje Que me hicieron Hace muchos años Y ahí dije Me la llevo Mirad que chula Es completamente Mate Pero es que Es una pasada Me gusta mucho Ahí la veis Estoy quedando Sin huecos Esa mano Muy mal Esta yo creo Que también Me la compré En esa misma ocasión Y dije Venga Verdes Vamos para allá Es la Vitter Y es un verde Muy clarito Pues Es que Casi Pistacho Es una pasada Este verde Y tiene Pequeños destellos A ver si Lo podéis apreciar Yo creo que si Es que es una pasada Me gusta un montón Parece amarilla En plan Neón totalmente Ahí veis Depende de con que Lo combinemos Pues Se potencia Más o menos La siguiente Es la Green Smoke Y es un Verde oscuro Con mucho destello Aquí la veis Es que queda casi Marrón Es un color muy raro La siguiente Es la Swimming Que la suelo utilizar Bastante para La línea inferior No sé Me gusta Y veis Es un verde Más clarito Con un montón De destello También Entonces a veces Me pongo algún Lápiz de Urban Decay Verde Y le cambio Un poco el tono Con esta sombra No sé Inventos Que hace una No sé Con la sombra verde Tampoco tiene nada Del otro mundo Pero bueno Que solo me queda Una Curay Y la cuerda Curay Y la última Es la sombra nylon Que esta yo creo que es Como la tercera sombra nylon Que tengo Durante muchos años Pues la he gastado muchísimo Para iluminar Tanto la zona del arco de la ceja Como el lagrimal Como iluminador Es la que llevo Utilizando Muchísimos años Yo que sé Es que he utilizado Un montón Ya os digo Que la otra es la tercera Ha pasado Y es esta Que ilumina Súper bien Ahí está Yo no la veo Un brillo Pues súper chulo Y me gusta mucho Para iluminar Así que nada Hasta aquí Terminamos ya Con mi última paleta De MAC Y hace tanto Que no las uso Y las tengo Desde hace tantos años Que es que me traen Hasta recuerdos De gente a la que Maquillaba y demás Es muy fuerte Lo del maquillaje Así que Aquí las tenéis Mirad La club Es que es La club Es que es una pasada Súper chula Así que Lo mismo que os he dicho En los otros vídeos Pues si tenéis Alguna de estas sombras Y me queréis comentar Qué opiniones tenéis Y demás De las sombras De MAC No sé Me ha dado por aquí Porque la verdad Es que me la habéis pedido Muchísimo Y he dicho Venga vale Voy a grabar El vídeo De mis sombras De mis sombras De MAC Pero ya os digo Que casi para Diario Incluso maquillar Utilizo mucho Las de Urban Decay Las paletas Me parecen muy cómodas Que están muy bien combinadas Siempre llevo estas conmigo Pero al final No sé por qué Casi no las uso Yo que sé Manías Cada una tenemos Lo nuestro Así que nada Ya me comentaréis Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao